la paciencia es una de las virtudes que muy pocas veces trabajamos es por ello que en este vídeo la invitación es para que tengamos en cuenta que es una de las virtudes que debemos trabajar y que tanto bien hacen cuando la adquirimos en nuestras vidas porque nos enseña a ser más fuertes a soportar cada obstáculo y cada dificultad de la vida la paciencia es esa virtud que nos da esa fuerza necesaria para continuar muchas veces cuando necesitamos continuar o no vemos el camino o muchas veces pensamos que no podemos continuar es por eso hijo que si emprendes en serio el camino de dios prepara tu alma para las pruebas que vendrán siéntate pacientemente ante el umbral de su puerta aceptando con paz los silencios ausencias y tardanzas a las que él quiera someterte porque es en el crisol del fuego donde se purifica el oro señor jesús desde que pasaste por este mundo teniendo la paciencia como vestidura y distintivo es ella la reina de las virtudes y la perla más preciosa de tu corona danos señor la gracia de aceptar con paz la esencial gratuidad de dios el camino es concertante de la gracia y las emergencias impredecibles de la naturaleza acepto con paz la mancha lenta y citzagueante de la oración y el hecho de que el camino para la santidad sea tan largo y difícil acepto con paz las contrariedades de la vida y las incomprensiones de mis hermanos las enfermedades y la misma muerte y la ley insignificante humana es decir que después de mi muerte todo seguirá igual como si nada hubiese sucedido acepto con paz el hecho de querer tanto y poder tampoco y que con grandes esfuerzos he de conseguir pequeños resultados acepto con paz la ley del pecado esto es hago lo que no quiero y dejo de hacer aquello que me gustaría hacer dejo con paz en tus manos lo que debiera haber sido y no fui lo que debiera haber hecho y no lo hice acepto con paz toda impotencia humana que me circunda y me limita acepto con paz las leyes de la precariedad y la transitoriedad la ley de la mediocridad y del fracaso la ley de la soledad y de la muerte a cambio de toda esta entrega danos la paz en este día señor que el señor llene de paz de paciencia cada una de las dificultades en que se encuentre pasando dios los bendiga seguimos unidos en la oración este es su canal comparte con tus seres queridos todas estas ayudas para cada día crecer más en la frente hasta el próximo vídeo